Comando user dentro del Dockerfile, muy útil, nos permite definir qué usuario será el que ejecute a partir de ese momento y la recomendación es siempre que se pueda, si tu aplicación no necesita correr como root, mejor no corras como root. Que corra como root no es el fin del mundo, porque estamos en un entorno Docker donde los contenedores están totalmente aislados y el root del contenedor no es el root de la máquina, porque tiene todos sus recursos totalmente aislados. Ya os acordáis, cuando hacemos PS solo vemos el proceso de mi Docker, con lo cual no es el fin del mundo ejecutar como root, pero como siempre las best practices son, oye, intenta usar usuarios normales. Y aquí tenéis un ejemplo. From Ubuntu. Me creo un usuario. Creo un fichero. ¿Este fichero como quién se ha creado? Uy, perdón, me he ido. Este fichero se ha creado como root. Luego cambio de usuario. Y ahora hago este run. Este run, este touch, esta creación de fichero, sí se hace como el nuevo usuario. Y luego vuelvo a cambiar a root. ¿Vale? ¿Vale?